¿Qué queda, bro? Aquí ya no queda nada, ¿no? Ah, bueno, aquí hay un par de hashing en el suelo y todo. Ah, bueno, ahora vengo por el garrido y ya me llevo los hashing, la tier 2. Vamos. ¿Cómo vas a hacer el truco de creantar? Nada, le das clic secundario a otro horno y se pone el primero. A otra cosa aquí en la lista. Ya está. Ahora te has dormido tú, ¿no? El del truco me debe un mini. ¿Qué has hecho, bro? ¿Qué truco? ¿Te han pagado ahora a ti para que los traes ya o qué? Me he quedado dormido, amigo mío. Me he quedado dormido. Estaba mirando. Me he quedado dormido. No, tú has hecho... Yo me he quedado dormido de verdad. Tú no. Yo también. Me he quedado dormido. Chavala, ¿qué me he quedado dormido? Me he quedado en las nubes. ¿Sabes quién vamos a la idea? P-23. ¿Qué te parece, Guille? ¿Guille? Hostia, los del scrap... Los del scrap... ¿Los del scrap... ¿Los del scrap estarán, bro? No lo sé. Dios, esos son... Uh, esos son juicy, ¿eh? Vale, Guille. Me viene un tío. Voy pa' ti. Voy andando, ¿eh? Bro, no le dan... No le dan ninguna. Lleva... Lleva... Lleva dos o tres, ¿eh? Va... Va picando. Azufre. Bro, bro, ves tú a por él. Ciento... Setenta. Ves tú a por él. Me mata, me mata, me mata. Ves tú a por él. Va por ahí abajo. Tiene que ir lleno, bro. Vale, lo veo. Uno muerto son dos. ¿Te ha matado el otro? No. Se ha cubierto. Uno está muerto, ¿eh? Vale, aguanta. O Wander, no sé. Bro, voy muy petado. ¿Dónde está? Lo veo, lo veo. Me dispara, ¿eh? ¿Le da una a dos? Yo le da una. Otra. Le bordeo. El otro lo ha matado. Full muerto, bro. ¿Le da otra? Muerto, muerto. 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 Vale. Hay que salir de aquí por pata, ¿eh? Nada, acaban de empezar a picar. ¡Hala! Ya voy full inventario de azufre. Bro, eh... Ya mismo no puedo andar. ¿Puedes pillar a Tommy todo eso? Vámonos. Pillar a Tommy todo eso. Vámonos de aquí. Que ande iba con tanto logo. Esos tienen un mini por aquí, ¿eh? Bueno, tú llévame a casa. Guille, que no vea. Llevo el inventario. No me coge... Escúchame. Ni pajeringa. De hueco. Sube altura, bro. Ni pajeringa, hermano. ¿Vamos a la Petro? Vamos donde tú quieras, amigo mío. ¿Has hecho las puertas? Sí, han sobrado cuatro. Anda va, bro. No. Top buy, salta. Le he dado cuatro. ¡Ahora! 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 Vámonos Si Coming to the space Lo sabía Uno de vida Uno de vida Levántame aquí atrás Muerto Uno de vida bro Lo sabía bro Lo sabía que Que había uno escondido con arma Lo sabía bro Están todos los bots Let's go Salta Por M5 Quique todo el metal que había Me ha departado Jeringuilla Tres Kiko Toma bro Nice Los de humo Guárdalos Ya está la caja Madre mía Para esto vengo yo a la Petro hermano Ya Pasando a Andre Y a la Petro Madre mía hermano ¿Qué llevamos? Voy para arriba Una explosiva Esta casa es free de raidea ¿Cómo? La casa esta que te ha dicho Del lado ¿Qué difícil? Free, free, free Ah ya Y más que no tiene torreta ni nada Pero como se Como se conecten Son muchos bro Cuando llegan de conectarse Tú ya Ya tienes núcleo ¿Tienes antigriffeo? Ya Sí Pero Eso da igual Ya está Ya está Ya está Ya está el loot En la base ¿No? Ya está el loot En la base Hombre Pero para Si hacemos eso Hay que ir con 40 pepos Para abrirla entera Mira, mira Toma los vecinos Cinco tíos encima de la casa Enfrente bro Con raso y Yo voy Aquí están Se van los cinco ¿Eh? Vamos, vamos, vamos Tiene un minitoreo En la casa de F-23 ¿Dónde lo he robado yo? ¿No? Bro Me he matado Me he matado Help Uno muerto Vamos a ayudar Vamos a ayudar Aquí está A ver si te decidas ¿Le ayudamos o no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde delante de tuyo o algo? No muerto Uno aquí No eran como cuatro Pero y el arma Sanió un montón En el S F-1 No están tirando He sido yo Aquí semi Y se van bro Anda que se paran bro Hola primico Hola primico El canal va de locos La verdad estoy muy contento Pero mirando la analística Me he dado cuenta De que más de un 50% De los que veis mis vídeos No estáis suscritos al canal Es muy importante para mí Que apoyéis el canal Con una suscripción Así que venga va Animaros Dejaros una sub Que veréis como merece la pena Haciendo misiles Mira aquí en los pies Mira, 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 mira Mira tú Si, 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 si No más Vamos Guille Toma No más en los pasillos Me he llenado un inventario De metal Guille Espérate Necesito Necesito Algo para tirar explosivos Espera Bro, ya por donde tú quieras petar Si quieres dejar guille Está en el campão En el campão En el campão 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 está el tío ¿Qué dice? ¿Por dónde bajo, Jaime? Yo estoy abajo en los pies En el anillo En la capa de cebolla ¿Me tiro el anillo Ayúdanme? ¿O peto para abajo? Si quieres petar aquí Mira, hay un cimiento de piedra Y todo, bro Bro, si está abierto esto Estila en meses de mezcla Necesito escalera, bro Yo para subir Vale Te he hecho escalera al anillo ¿Dónde está? En el piano estoy Toma Te tiro a tres Te tiro a tres Bro, yo le petaba para abajo puerta Por ser cama Guille Ven Dime Peto, ¿eh? Ture ¡No! Venga No te he hecho para abajo el mar No, bro Estoy medio dormido Estoy medio dormido ¿Está open? Aguanta Bajo la mesa Abren, ¿eh? Guille, no Tú solo holdea Por si le tienes que meter un pepo Para matarlo No hagas eso Peto, ¿eh? Dale, dale Vale, aguanta Tiene pinta de tenerlo todo abajo No, bro Lo tiene aquí dentro Lo tiene aquí dentro Esta base me suena Jaime, ¿lo tiene ahí? Sí Lo tiene ahí Quítate, quítate Quítalo, quítalo No, espérate Voy a petar la pared Y ya peto ahí abajo Lo tiene aquí ¿No te acuerdas de esta base de los españoles? Sí, sí, sí Esta es la que hace el vaga Sí, es la del Camas Como me tira un pepo me mata, ¿eh? Guille, súbete un poco Loot room Me bajo contigo Muchas, muchas No bajes, yo no estoy abajo Estoy aquí en la loot room Ya, ya, ya Estoy buscando lo bueno Yo estoy por fuera ¿Ha puesto puerta? Sí No, no Sí Vale Ahí hay una puerta garaje Yo creo que está el loot bueno ahí ¿Vale? ¿A qué caja? ¿Por qué no puedo entrar? ¿Por qué no puedo entrar? Vale, quítate Quítate Aquí Aquí abajo hay una puerta abierta Vale Vale Azufre, una línea Fragmentos, más azufre Un poco de azufre aquí cosas, ¿eh? A ver si puedo entrar por... ¿Está reparando, eh? ¿Me tiro? Vale Está aquí Quítate, Guille, quítate Quítate, Guille Quítate, eh Sí, sí, sí Tranqui Me he matado, me he matado Pero creo que lo ha matado a él Me he matado Pero creo que lo ha matado a él Tenéis que seguir petando Seguís petando Seguís petando Creo que lo ha matado, eh Ha tocado carne Tírale un pepo o algo, Guille Sí, sí He metido un pepo ahí ¿Lo han matado? No, no toca carne Voy para adentro Que está el Guille solo, loco Sí, yo te voy a tocar ¡No! Me... Buf Soy yo el que he entrado por la puerta ¿Guille? ¿Por arriba o por abajo? Estoy aquí, estoy aquí Estoy contigo Cubre, eh Vale, pues te fui a la puerta esa Si están ahí en la puerta esa Con un pepo y que me recoja el Guille Sí, eso voy a hacer Eso voy a hacer Soy yo, eh Es que la estás petando tú La puerta sí Vale Sí No voy a buscar Dejame Siami de acentro aquí Y ahora te dejo Y le coja y te dejo Veo Ah, ha morido el tío, ¿no? Muerto He saltado de una, Guille Ha muerto, ¿eh? Necesito un pepo, Guille Armario Más azufre, casi un inventario de azufre ¿La antorcha esa? Eh, nuestro colega arriba Tore, voy a rutearme, ¿vale? Si, no te metes aquí dentro Voy a bajar a lutear algo, ¿no? Enmemoración Germán, toma Germán Y toma La cama es a la izquierda, ¿me la podéis picar, por favor? Eh, sí, dame... Aquí, toma, empiola esto, ¿tiene el suelo, bro? Dame Ha despaneado toda la pólvora, bro ¿No? Sí, hay pólvora en el suelo No, buzón, azufre... Nah, uno de azufre, mierda Pero no en pelarmario, ¿vale? Para que le disparen sus propias chatapetas ¿Y qué hay? Eh, nueve pepo aquí Más una caja de azufre casi con tan tres Los de arriba y los de abajo Tengo una vinca Tillo los pepos, eh Siete pepos El armario 300 de HQ Pil de pólvora Voy pillando toda la azufre y os digo en total, ¿vale? Madre mía las muellas que tienen, hermano Pues sin cura, bro Pero llevo el inventario de unas azufres HQ Y... Viene por fuera, eh Apunta a la puerta que viene por fuera Me... Me... Me llenaron uno ¿Quién se viene para casa con todo? ¿Quién es eso? Me lleno, me lleno Vete con el Jaime Vale, cuidado con los sacos que tenéis aquí En el pasillo Bro Yo lo he visto, claro, y lo he petado Muy fácil Conforme me ha salido, le he tirado aquí con los dientes Vivo... El inventario full azufre quemado casi Un K de pólvora Doscientos sesenta HQ Nueve pesos... Yo sigo en el inventario full metal quemado ¿Nos vamos en el mini y no el Scrapy, Jaime? Mini, 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 mini Tres líneas enteras de azufre Tres líneas enteras de azufre quemado Un K de pólvora Y los nueve pesos Amazing Hay muchos compones abajo Pero en el anillo hay mucho metal Vamos a darle una limpieza a la casa Si hay que tirar un poco más Se tira Pero si no pueden tener mucho ¿Tú sabes lo que cuesta hacer esta casa? Se han pegado el día picando a piedra Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis donde nos vemos Primico En el próximo vídeo Tgro Abre Voy a matarlo a todos Se los aseguro Por el Emilcu Abrele pa' su ustedes 450 Voy a matarlos a todos ¡Gracias!